Pasamos a cuartos En el Camp Nou Pasamos a cuartos de la Champions Cuenta los goles que van subiendo En el Camp Nou estamos abajo para remontar Nos falta otro gol Pasamos a cuartos de la Champions Cuenta los goles que van subiendo En el Camp Nou estamos abajo para remontar Nos falta otro gol Con Suárez empezaba El tiempo es ahora No lo has perdido todo Te confía hacia la gloria Se acaba el primer tiempo Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y el balón no lo meto Llega Neymar en minuto cuarenta Conecta con el gran Andrés Iniesta Tira un taconazo que iba a puerta Y la mete por Zawa en su propia meta Pasamos a cuartos de la Champions Cuenta los goles que van subiendo En el Camp Nou estamos abajo para remontar Nos falta otro gol Pasamos a cuartos de la Champions Cuenta los goles que van subiendo En el Camp Nou estamos abajo para remontar Y ahora nos falta otro gol Y ahora nos falta otro gol Muñer se ha tropezado Neymar lo bajaba Messi tenía un penalti Pa pasar a la historia Y era el 3 a 0 Y era el 3 a 0 Y era el 3 a 0 Cuenta los goles que van subiendo En el Camp Nou estamos abajo para remontar Nos falta otro gol Pasamos a cuartos de la Champions Cuenta los goles que van subiendo En el Camp Nou estamos abajo para remontar Nos falta otro gol Ando loco y desesperado en busca de otro gol Pero ahora no alcanza ni con 5 Foul de Fideo es tiro libre Tiró al arco Neymar y terminó en gol Y Suárez se cae Le cobran penal para el quinto gol Lo pateó Neymar Solo un gol más se va a terminar Y en el descuento Neymar y ese centro Gol de Sergi Roberto Adiós al 10G Y en el descuento Neymar y ese centro Gol de Sergi Roberto Adiós al 10G Pasamos a cuartos de la Champions Cuenta los goles que van subiendo En el Camp Nou estamos abajo para remontar Nos falta otro gol Pasamos a cuartos de la Champions Cuenta los goles que van subiendo En el Camp Nou estamos abajo para remontar Nos falta otro gol Pasamos a cuartos En el Camp Nou Pasamos a cuartos En el Camp Nou Continúa municipal